Música 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 Empezó el partido Ya estoy nervioso Ya estoy nervioso Ya estoy nervioso Ya solo Trabalaba esta Ayayayay Uff Parecía gol Segunda aparición importante en el partido de Tyson Una vez había sido él Está Eitor, Eden Ilson Tyson, no puede más Galeardo me parece Tyson por adentro, espera Eden Ilson, tres contra dos, ventaja de Olimpia Pero va Tyson, busca de su lado Ahí, ahí, ahí Uff Lo tuvo Inter Con su capitán Le dejaron, le dejaron, le dejaron venir Le dejaron chutar Y siguen, y siguen, y siguen Y siguen, y siguen Eso Pum, reventá Pum, reventá Esa Esa, esa Ahí está, vamos, pita Vamos, vamos, vamos Enganchá, enganchá Regale, regale Así, así Tira, pelotazo Corre Eso está, loco Vamos, vamos Ahí está Uff Ortiz Ayayayay Pifió la pelota Era para reventar Era para romper el arco De ahí Eh 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 Solo Ahí, ahí, ahí No No Ah Sí, sí Yo creo que en la primera Lo ya era offside, ¿no? No, el primer pase Lo ya Mientras el bar revisa Nosotros también vamos a hacerlo A ver, aquí está Olimpia, fíjense ustedes Que trata de Achicar, ¿eh? Hacia adelante Acá empezó el offside, Pablo El Galeardo, entonces Sí, sí Ahí, sí Sí, sí Porque además Este pase es Hacia adelante Pero con el futbolista Detrás de la línea De la pelota La impulsa Movicet ¡Solo! ¡Oh! ¡Hija de puta! Otra vez responde Aguilar, Javier Solo Y otra vez ganando Inter de arriba Cabezo solo 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 Pero al medio Llamativa, ¿eh? Por demás Solo, pero al medio Por suerte También se ve favorecido Porque el cabezazo va directamente Hacia su posición Carla Brian Tyson Edenilson Recibe Mauricio Centro de Mauricio ¡Aaah! ¡Uf! ¡Notable! ¡Colosal Aguilar! ¡Una vez más! Boludo Ese lado Izquierdo Olimpia Es un colador Aguantamos 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 Vamos a ver qué tal El segundo tiempo Está Jodido Vamos con el segundo tiempo Entró Ale Silva Se fue el pollo Le tengo fe a Silva Con Thiago Galiardo Centro de Thiago Para Julio Alberto Sacá, sacá ¡No! ¡Penal! ¡No! Sin dudar Es atípico, ¿eh? Jugar contra el equipo brasilero Tenemos penal en contra ¿Está bien? ¿Está bien? No le tocó, boludo No No ¿No le tocó? No le tocó Se tiró solo Sí, se tiró antes Se iba cayéndose No, no le tocó El contacto es sancionable Como falta o no La última repetición Confieso Pablo me hizo dudar algo En las dos primeras No No creo que sí Si ve en el bar El bar El bar Sil No le toca ¿No le toca? No le toca Quizás le dijeron a Ferreira Que espere Sí De hecho Cada árbitro Tiene su propio recurso No le tocó No No le tocó Edenilson Contra Aguilar No era penal No era penal No le tocó Llega Edenilson Va muy recto Poca carrera Se tiene fe Aguilar Edenilson ¡Vamos! 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 ¡Superemos este arquero! ¡Fantástico! ¡Excelente! ¡Tremendo lo de Aguilar! ¡No me diga que se repite! ¿Qué? ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¿Qué? No, no Algo le va a señalar ¡Uf! ¡Cómo atajó, loco! ¡Pah! Edenilson A los seis minutos del segundo tiempo ¡Pah! ¡Mano cambiada, loco! ¡Un bola limpia! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada, Aguilar! ¡Qué atajada! No había sido Aguilar ¡Carajo! ¡No, Gastón Olveira! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cero, cero! ¡Vamos! ¡Aca! Olimpia tiene que aprovechar Acá Olimpia tiene que aprovechar ¡Saker! ¡Saker! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En pase! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Me dale! ¡Me dale! ¡Me dale! ¡Para darle adentro a Alejandro Silva! ¡Aaah! ¡Y la saca al córner Méndez! ¡Es el momento de Olimpia! ¡Uf! ¡Absolutamente! El aprovechamiento integral de esta acción Buen enganche hacia adentro de Silva El pase al espacio ¡Carajo! ¡Parecía el todo bueno pero cuesta! ¡Deja la jugada viva! ¡Buenísimo lo de Pita! ¡Ay! ¡Este era el gol! ¡Este era el gol de Silva! ¡Este era el gol de Silva! ¡Después el lesbio tras el remate de Silva Que ahora ejecutará el tiro de esquina Méndez fue el último en salvar ¡Vamos! ¡ZAQUEN! ¡ZAQUEN! ¡Vamos! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Después el parque! ¡Largo, largo! ¡Acabo! ¡Penales! ¡Penales! ¡Penales penales! ¡Penales de Javier Tavares! Podemos dejarle fuera Podemos dejarle fuera en penales Podemos, podemos, podemos ¡Vamos! Ok, empiezan pateando ellos Y va este que falló Su penal hace rato, el que le atajó Aguilar Vamos Aguilar Atájale otra vez Atájale otra vez Esta sí Vale, Silva Este no falla Saltito, saltito El saltito El saltito infalible Sordo Afuera Ok Ok, ok ¡Papita! Pita no falla Pita no falla Pita no falla Fita iba a decir Vamos ¡Pum! ¡Pita gol! Bien Bien Bien, bien cubrado Otro zurdo Este falla Este falla Este falla Carrera corta Este falla ¡Moisé! Gol De Inter 3 a 2 La puta madre Fusiló Suspenso Lo trajo Moisés A la definición Brian Gol Gol De Olimpia 3 a 3 Fusiló También Suma tranquilidad En todos Excepto por el Mauricio Para darle al penal Cuarto tiro Para Inter ¿Qué? Las coles de internet De mierda ¿Qué? Ya estaremos con la ejecución Se nos cortó la señal De El momento Joder En la definición Continua Desde el punto del penal Ya no tomo delicio Y ahora también lo hizo Richard Bien Ortiz Perdón Richard Ortiz 4 igual 4 a 4 Bien Quinto penal Para Inter Puta me Irá Thiago Galeardo 4 iguales Hasta ahora 100% De eficacia Dale Aguilar Uno Tenés a Tajar Uno Tajálate Es el último De la serie Para el conjunto Gauzo Cabeza Mayonesa Aguilar Atento Esta es a Tajar Fue la figura En los 90 Aguilar Aguilar Afuera Afuera Buscó el ángulo Del palo izquierdo Vamos Boludo tiró A las nubes Mientras Mientras El arquero Pensó En un Disparo Al opuesto Se la va En el tateado Galeardo Que ahora va a buscar Algo más Que este pedido No Vamos Verliz Vamos Vamos Fusilá Al medio Fusilá Al medio Asegurá Asegurá Vamos ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Limpia Derlis-Gol, Sales! ¡Derlis-Gol, Sales! ¡Clasifica al decano a cuartos de la Copa Libertadores! ¡Eliminó a Inter en Porto Alegre! ¡Vamos! ¡5-4 en penales! ¡Derlis-Gol, Sales! ¡Vamos! Y como siempre, las dos caras del fútbol. La emocionante celebración del decano que sufrió, literalmente, a Inter en la fase de grupos. Y que, en el mata-mata... ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Olimpia, hijo! ¡Olimpia, Olimpia, 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 Olimpia! ¡A octavos! ¡A octavos!